¡Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes! Hola, muy buenas. Bienvenido al curso de Fotografía Callejera. Como ya viste en el vídeo anterior, vamos a utilizar velocidades de obturación lenta justamente para dar protagonismo a aquel que no se mueve. Pero, ¿qué velocidad de obturación hemos de usar para dar esa sensación de movimiento que tanto buscamos? Para nosotros, que fotografiamos la vida en la calle, tenemos que tener en cuenta a quién o a qué le vamos a dar el movimiento. Ya que en las calles nos podemos encontrar desde coches, a ciclistas, a señores de paseo, señores que van haciendo footing... Y todos ellos llevan una velocidad diferente y, por ende, debemos utilizar una velocidad distinta para cada cual. No vamos a aplicar la misma velocidad de obturación a un coche que va a 60 km hora a una procesión de Semana Santa que se desarrolla en Sevilla. Al igual que no es lo mismo desde el ángulo que lo fotografiamos. Cuanto más perpendicular él o los sujetos que queramos fotografiar para darle movimiento, más vamos a apreciar esa sensación. Por lo contrario, si ese sujeto se mueve en nuestra dirección, bien hacia nosotros o bien se aleja de nosotros, tendremos que aplicar velocidades más lentas para poder apreciar esa técnica. Pero quédate con eso. Cuanto más perpendicular esté el sujeto a quien queramos dar el movimiento, más vamos a apreciar esa sensación de velocidad. Esto te lo quiero explicar comparando dos imágenes. En esta primera foto que ves es un indigente. Fue una organización que se llama Lensational que, mediante el gobierno de Hong Kong, se puso en contacto conmigo para hacer un reportaje a aquellos desamparados que vivían y veían en la calle. Pero es verdad que no suelo hacer fotografías a la gente que pide vive en la calle porque ni lo veo ético y lo veo un recurso muy fácil para fotografiar. Aún así, te quiero poner esta fotografía para que la acompañes con otra hecha a la misma velocidad que ya te mostré en el vídeo anterior. Ambas fotografías están disparadas a un cuarto de segundo. Quiero decir, un segundo partido por cuatro. Pero sin embargo, se aprecia mucho más la velocidad en la fotografía donde las personas caminan en perpendicular a nosotros. Aunque en ambas, el protagonismo se los lleva justamente el que no se mueve. Por eso te voy a decir una y otra vez que cuando veas a alguien que va a estar un rato con el teléfono o esperando o que sepas tú que no se va a mover y todo lo de su alrededor se mueve, es momento. Y si la luz no nos lo impide, de cambiar el dial y darle esa sensación de movimiento que va a hacer que nuestra fotografía sea más potente. Algunas veces los asistentes a mis talleres me preguntan que si para este tipo de fotografía es necesario un trípode. Creo que ya te comenté en el vídeo anterior que si sostenemos con firmeza la cámara bien a la altura de los ojos con los codos pegados en el pecho o bien disparamos desde el pecho y sin respirar, cualquier cámara nos va a dar una estabilidad durante un segundo, tiempo suficiente para crear muchísimo movimiento. El trípode, el trípode está bien, pero como fotógrafos de calle estás llevando un trípode, es verdad que nos da muchísima más estabilidad que nuestras manos, pero cargar, montar, desmontar... A no ser que quieras hacer un tipo de fotografía específica, como puede ser esto de la velocidad de obturación lenta, llevar el trípode, yo la verdad es que no. Además, si queremos pasar desapercibido, pues ya llevando un trípode, pues como que todo el mundo te va a señalar como fotógrafo. ¿Te acuerdas que te digo que tienes que ser selectivo, creativo y provocativo? Pues eso de la creatividad vamos a aplicarlo a todo. Yo muchas veces, si quiero dar velocidades más lentas, con una exposición mucho más larga, pues puedo apoyar la cámara en cualquier superficie, como puede ser barandillas, como puede ser el suelo... El suelo es un punto de vista fantástico, es diferente. Hago una ventana... Una pregunta que me hacen en mis talleres es... ¿Cuánto se tarda en ponerlo en un setting con una velocidad de obturación lenta? No se tarda nada en cambiar. Muy poco. Cero coma. Cuanto más practiques, más en rápido lo vas a hacer. Y un consejo. Practica, practica, hasta que se convierta en un acto instintivo. Ya sabemos que este tipo de fotografía, cuando hay muchísima luz solar, cuando la luz solar es muy fuerte, es imposible hacerla. A no ser que tengamos unos filtros de densidad neutra. Te lo digo para que lo sepas, pero yo no lo utilizo. Yo, si estoy en la calle y hace muchísimo sol, ni se me ocurre fotografiar con velocidades lentas. Yo suelo utilizar esa fotografía en sitios cerrados, como pueden ser bibliotecas que hemos hablado antes, centros de exposiciones, el metro es un sitio estupendísimo, o cuando baja la luz solar. Ir con filtros de densidad neutra, para mí es como ir con trípodes. Tienes que estar montando, desmontando, quitando, poniendo. Y eso, al final, me ocupa mucho tiempo. Que, ojo, yo no lo tengo. Pero que sepas que lo puedes hacer. Ahora voy a dejar que pases al siguiente vídeo, para que veas unos cuantos ejemplos. Y para despedirme, ya sabes lo que te voy a decir. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Coge tu cámara y a darle duro.